amigos esto es avenida avellaneda parte 4 miren el episodio hasta el final es de no creer este episodio es tremendo bueno la chomba la del zorro la de la costa y demás en 700 más o menos ese precio todos esos precios se pueden pelear igual volvemos al caos amigos hasta 250 300 bueno vamos vamos ahora no 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 mil ochocientos mira ya está 2.400 mira la chica las remeras vienen de hace 2, 3 y 4 1.300 y el chaleco este 1.300 ¿cuánto? 1.300 1.300 el chaleco para remprecio y el azul también ¿este me habías dicho? 1.600 1.300 1.300 es un regalo esto es la Gran Vía Local 49 ¿perdón? hasta el 8 no hasta el Local 48 ah Local 48 ese que está ah claro me pasé uno Local 48 la Gran Vía ¿cuánto valen estas? esta en mil dólares ¿cuánto? mil dólares ¿cuánto valen uno de estos? 1.300 1.300 está bueno a ver 1.300 está bueno a ver 1.500 pesos porque el original está carísimo pero 5 o 6 lucas no sé esta está buena buena bueno ahí voy amigos esto no es navidad fin de año pero ustedes ven ¿no? está lleno acá hay más bueno vamos a por más vamos a ver con quién nos encontramos hasta ahora es un espectáculo estos están 500 pesos la verdad que el precio es bueno porque es muy barato bueno el mantero de Senegal que vendía 500 pesos decía que vendo este precio porque ya quiero vender estoy rematando y hablaba un perfecto argentino callejero el guacho esto el otro esto pero la verdad que me sorprendió que me sorprendió que hubiera grabado hablando así una vez desayuné acá esto es por la higuera la verdad que no realmente no es muy bueno no es muy bueno es muy fácil perderse acá así que hay que poner un punto de encuentro porque realmente te perdés miren lo que es tu mundo miren lo que es allá ahora vamos a ir por la mano de enfrente es impresionante miren hay que tener cuidado con el coronavirus miren lo que es esto a ver hay que estar pasando ¿verdad que ha sido un poco el carro? no ay perdón de repente hay congestionamiento no se puede creer esto lo que pasa es que no dan abasto estas veredas chiquitas para tanto es impresionante hola 350 está en precio y hago una vuelta y por ahí vuelvo gracias ahí voy ¿son negras o no? 700 700 sí gracias hola ¿cuántos están estas? 300 y en algodón 350 300 y 350 según si es de algodón o no miren lo que es esto capital federal ¿qué pasa acá con el COVID? nada a ver esos buzos 500 la media según oferta la media 500 la docena mínimo según oferta aproveché camperas para nenas para damas aproveché camperas para nenas para damas buzos lo dejo así en rojo ¿cuánto está el buzo? ingresos en el romito ingresos en el buzo ingresos en el buzo aproveche camperas para nenas para damas ¿cuánto vale uno de esos? aproveche los buzos deportivos lleven buzos 1.100 es una cosa de locos esto no se puede crear es tremenda la cantidad de gente que hay no se puede crear lo que pasa es que los manteros venden a un precio recontra barato y la calidad es buena ya te lo digo por más que la gente se queje están vendiendo un buen y barato entonces se llena hola ¿cuántos están estas? 10,000 son los arcoiris grandes mejor que el pero están mil hay diagro también ah si diagro y si te llevo 2 por 1.500 y un poco es más barato de otra calidad pero el arcoiris es muy grueso es muy bajo te imagino bueno gracias igual bueno estamos esto es mira acá está el local 45 minutos esto está esto es Bogotá y Argerich esto ya vinimos otras veces así que vamos a seguir pero mucha gente preguntó ahora hay otros lugares con mejor precio pero bueno la verdad que este te lo hace fácil en esta galería está Elkel y hay otros mira tiene buenas cosas acá esta galería por ahí te sale un poquito más espero esta está en 7.40 y las remeras 6.30 6.30 a ver que va a ver la calle S al triple X a buenas el conjunto vale 1500 las Dolce y Gabbana vamos a preguntar el precio en el video anterior de Avenida Avellaneda parte 2 salieron estas vamos a preguntar el precio la calidad es mala disculpa ¿cuánto valen estas Dolce y Gabbana que dicen? 1700 y esta por ejemplo esa es la 1200 es un poco menos si llevas de 2 para arriba 1600 a 1100 por ahí o sea ese es el rango no es que por ahí 1600 y 1100 ok esas son 1300 son de Gamusa esas hay una marca que tiene de esas pero bueno imaginate son recontra top esta por 1300 ¿qué querés? demasiado 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 demasiado